¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este es tu espacio. ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Mi nombre es Gerardo Chan y el día de hoy les tengo un cuento bastante peculiar. Del escritor Ilan Brenman se desprende este cuento que se titula Las princesas también se tiran pedos. Así que si están listos y listas, pues iniciemos. Las princesas también se tiran pedos. Un día, Laura al regresar de su escuela le preguntó a su papá Oye papá, ¿las princesas también se tiran pedos? Creo que sí. Las princesas también se tiran pedos. Laura le contó que en la escuela Marcelo le había dicho a todas las niñas que Cenicienta se tiraba pedos. Pero Laura quería saber por qué su padre sabía que las princesas se tiraban pedos. Y es que su padre guardaba en la estantería un libro de más de 200 años de antigüedad. Era el libro secreto de las princesas más famosas del mundo. Y ahí contaba que Cenicienta sí se tiraba pedos. ¿Recuerdas la noche del baile de Cenicienta? Le preguntó su papá. Sí. Respondió Laura. Pues bien, aquella noche Cenicienta estaba tan pero tan nerviosa porque antes de ir al baile se había comido tres barritas de chocolate que la madrastra había guardado en la laseña. A la hora del baile el príncipe apretó muy fuerte, muy fuerte la cintura de Cenicienta y ella no lo pudo soportar. Soltó un pedo tremendo justo en el momento en el que el reloj daba las campanadas de medianoche. Eso significa que el príncipe no lo notó. Así es, no lo notó. ¿Y Blancanieves? Preguntó Laura. Su papá pasó algunas hojas, ojión, y luego le dijo. La comida que cocinaban los enanos era muy pesada. Es que les gustaba mucho el tocino, la cola hervida, los quesos de todo tipo y los pasteles. Blancanieves ya estaba un poco hasta la coronilla de la comida llena de colesterol. Cuando la madrastra le dio la manzana envenenada, ni siquiera alcanzó a probarla porque en ese momento soltó un un pedo tan pestilente que resultó ser tóxico. Por eso se desmayó. Laura le preguntó. Y por eso los enanos la pusieron en una urna de cristal, para que nadie pudiera notar el olor. Así es, hija mía, le dijo su padre. Laura quiso saber cómo el príncipe pudo acercarse tanto a Blancanieves si olía tan mal. Su padre le contó que el día que el príncipe pasó por el bosque y vio la urna, tenía una gripe descomunal y la nariz tapada, muy tapada, y no pudo oler nada. ¿Y la sirenita? La sirenita era la que mejor podía esconder sus problemas gástricos. Cuando daba aquellas vueltas dentro del agua, era solo para disimular. Y cuando emergían las burbujas, la sirenita decía que eran algas. ¿Pero qué va? No eran algas que eructaban, eran los peretes que se aventaba la sirenita. Pero papá, aunque se aventen pedos, ¿verdad que siguen siendo bellas princesas? ¿Verdad que sí, papá? Claro que sí, son las princesas más bellas del mundo. Y hasta las princesas sueltan algún pelo. Pero lo importante, más importante, es que no le cuentes este secreto a nadie. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Ey! ¿Qué les pareció? Bastante divertido, ¿no? Es un cuento muy peculiar y muy chistoso. Así que espero que les haya agradado muchísimo y que se le hayan pasado fenomenal. Los invito a darse una vuelta por todos los demás cuentos que tenemos aquí en este espacio dedicado para todos ustedes, amantes de los cuentos, de las historias, de las fábulas. No se olviden que mi nombre es Gerardo Chan y esto es... ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Nos vemos la próxima.